Buenos días, mi nombre es Jennifer Arellano González y vivo en Ciudad Mendoza, Veracruz. Actualmente laboro como docente frente al Grupo de Soledad San Pablo, Veracruz. La escuela primaria en que trabajo se llama General Miguel Alemán de Soledad Azompa. Este ciclo escolar me encuentro impartiendo clases en el sexto grado. Parte de las características esenciales que enmarcan el contexto escolar son las siguientes. El 100% de la población de la comunidad pertenece a una etnia indígena Nahua. Actualmente laboro como docente frente al Grupo de Soledad Azompa, Veracruz. La mayor parte de los alumnos que atiendo son bilingües. El español es la segunda lengua de la población estudiantil. La localidad está catalogada como parte de la lista de torrentes extremos. Los padres de familia raro les cuentan que se les queda una educación básica completa. Muchos de los padres de familia aún son alfabetas. No obstante, en la comunidad hay un centro comunitario de aprendizaje que está a menos de 100 metros del portón de la escuela, en el que la población entera tiene acceso a computadoras e internet. Por ello, desde hace dos ciclos escolares, se ha llevado a cabo la implementación de los usos de tecnologías como medio para reforzar lo visto en clases. Esta es la presentación del portafolio de evidencias de mi práctica docente del ciclo escolar 2015-2016. Como aquí podemos ver, hay unas lindas fotos del contexto que es rural, indígena, bilingüe, el clima frío y lluvioso, las montañas, la población, nuestro edificio escolar, y la ubicación geográfica en el municipio de Soledad Zamba, que es este que está acá, y aquí tenemos ampliado. Aquí tenemos el croquis escolar, externo, interno, y algunas lindas fotos de nuestra escuela, que se ubica de acá, a un costado de la clínica, en el ayuntamiento de Soledad Zamba, y aquí podemos ver algunas actividades con los niños en el parque. Aquí tenemos una breve muestra de muchas de las actividades que se hacen. De salud bucal, de entrega de reconocimientos, actos cívicos, bailables, tradiciones locales, etc. Aquí podemos observar un ejemplo de la documentación y registros grupales que llevo a cabo como parte de la organización de mi práctica docente. La elaboración del diagnóstico escolar, con una reflexión final, ¿verdad? Esto se hace cada ciclo escolar. También el llenado de la ficha individual acumulativa de cada alumno, y la participación en actos cívicos. Aquí podemos observar evidencias de la materia de español, en donde se realizó el desarrollo de proyectos y prácticas sociales del lenguaje, recuperando los productos finales en breves antologías. Estas son las antologías que se incluyeron en la biblioteca del aula. Como pueden observar, están realizados los trabajos al 100% por los alumnos, quienes incluso trazaron las letras, las líneas, y realizaron el diseño. Otras proyecciones que se realizaron por los alumnos fue el video de un instructivo de cómo elaborar una pelota de globo para que después sus compañeros pudieran elaborar el instructivo por escrito y también retomar la importancia de este tipo de texto. Como pueden ver, participaron varios en la elaboración y en la realización del video. Otra actividad que realicé como docente este ciclo escolar fue el fomento a la lectura y la biblioteca escolar. Entre las principales acciones realizadas para promover el uso de esta biblioteca se destacan visitas guiadas con los alumnos y elaboramos un video para invitar a los alumnos a visitar la biblioteca escolar. ¿A qué podemos ver? Y el video se encuentra en esta liga. También realizamos videos de 21 horas, en donde cada alumno de sexto grado narraba parte del libro que había leído y nos dejaba intrigados para leerlo también. Se realizaron actividades de expresión oral con la participación en el concurso interno de oratoria. También aquí tenemos la liga y la ganadora. En matemáticas se realizaron diversas actividades lúdicas con las TIC, haciendo un poco de las odas y las rodeas. Y también se recuperó el error siguiendo los pasos de Polia. Se planteó la resolución de problemas matemáticos privilegiando el desarrollo de las cuatro competencias matemáticas que aquí podemos observar. Uno, resolver problemas de manera autónoma. Dos, comunicar información matemática. Tres, validar procedimientos y resultados para memorizar técnicas eficientemente. Aquí tenemos parte de las evidencias que se recuperaron con los alumnos de esta resolución de problemas matemáticos en donde se les daba un pequeño esquema en el que ellos iban llenando con un enunciado que entonces nos proponían, donde ellos podían realizar un listado de datos, operaciones, esquemas, dibujos, todo lo que a ellos les sirviera para resolver a modo de que no quedara perdido y todo se concentrara en una misma hoja. Porque ellos muchas veces hacen una cuenta lejos de donde van a resolver y después ya no recuerdan cómo lo resolvieran. Aquí tenemos otro ejemplo similar. También los niños participaron en la elaboración de un video que se puede consultar en estas ligas. Entonces, esos videos fueron de esta resolución de problemas. El primero fue el puesto de quesadillas en donde ellos recrearon un puesto de quesadillas y elaboraron sus problemas. Y aquí está el dibujo de la quesadilla. Y también el de la elaboración de un tostu o faldita para unas niñas en donde ellos plantean dos tipos de tostu que van a elaborar, cuánta tela van a comprar y situaciones reales como dos tipos de medidas de las telas. No obstante, se hizo énfasis en la atención al rezago educativo, identificando a los dos en riesgo educativo que requirieron de ejercicios varios de reforzamiento en las tres herramientas fundamentales que como recordamos son lectura, escritura y matemáticas. Aquí también tenemos la liga a un video. Esta es una pequeña muestra del plan de clase elegí la materia de historia. Y aquí tenemos una imagen que entre las diversas actividades que se realizaron se vio con los niños tipo rompecabezas y les encantó. Como aquí ven, la secuencia de actividades continuó y en esos rompecabezas los niños identificaban las diferencias entre una vida nómada y sedentaria. Ahora damos paso a una clase modelo con papás. Como ustedes pueden ver, aquí está el hijo con su mamá. El hijo con su mamá. Aquí están las familias. Una hermosa familia donde ambos padres se comprometen. Y en estos... En esta clase los papás pudieron constatar los avances y necesidades educativos de sus pequeños. Más muestras, más ligas para consultar. La cartilla de evaluación. Este ha sido un elemento decisivo porque los papás requieren tener en claro cómo van a apoyar a sus hijos. Pero si nosotros no requisitamos adecuadamente la cartilla de evaluación, a los papás los dejamos fuera del proceso educativo. También es necesario que les expliquemos qué quiere decir. Porque en nuestro caso retomemos que los padres de familia, la comunidad, como aquí se puede ver, pertenece a una comunidad indígena en donde se habla otra lengua. Entonces, nosotros tenemos que explicarles en qué consiste cada elemento de esta cartilla. Algunas observaciones de un alumno. Más observaciones. También la convivencia sana. No menos importante es hacer énfasis en la convivencia sana y pacífica dentro de la escuela. Porque recordemos que la escuela es el segundo hogar y además es el semillero y formador para los ciudadanos del mañana. Aquí se realizó un competo de actividades para favorecer una convivencia escolar sana y pacífica en el medio rural. Y este compendio se documentó y participó en la convocatoria de labor del maestro Vera Cruzano de nuestra zona escolar. Como aquí pueden ver los niños, ellos están organizados, se toman de la mano, están niño con niña, algo que es muy difícil en el medio rural porque allá el prejuicio te lleva a que los niños y las niñas juegan por separado, actúan por separado, hacen las tareas por separado y aquí nos vemos muy contentos todos jugando, sentados juntos. Les da risa porque les da mucha pena. El uso de las TIC ha sido algo en lo que yo he puesto mucho empeño dentro de mi práctica docente porque considero que si para todos los estudiantes es muy útil en una comunidad rural que está alejada del internet, alejada de la señal de internet, de telefonía celular y que afortunadamente tienen un solo porque es un solo centro donde hay computadoras en el Palacio Municipal para los niños, les abre el mundo. Aquí nos tenemos realizando actividades de papiroflexia, revisando diversas ligas para sus tareas y es algo que hay donde se enriquece no solo en los temas que vemos porque como tenemos bien claro hay muchos temas y hay muchas ligas en los libros de texto gratuito para consultar y para enriquecer sino también para que ellos mismos sean autodidactas. Muy bien, se realizó un taller de cómputo con madres de familia. Esta fotografía muchos podrán decir ¿para qué fueron al centro de cómputo? Si fueron a bordar, de por sí se van a bordar, pero para las señoras es muy importante para ellas en sus propias actividades que ya saben realizar, que ya acostumbran realizar, aprender nuevas técnicas de bordado, nuevos diseños y aplicar este uso de las fibras en algo que a ellas les interesa. Aquí tenemos una señora que está muy, muy interesada en el uso de la fibra, en la alimentación de su familia y algo que me gustó mucho fue que incluso tomó sus notas como muchos estudiantes universitarios que ni siquiera saben tomar notas y esta señora en una localidad rural alejada de la ciudad tiene ese interés de tomar sus notas, de llevar sus audífonos, es algo muy hermoso. Otra cosa interesante que yo rescato de mi práctica docente fue la visita de otra profesora que observó mi clase por otro docente, alguien que no me fue a criticar, a rasgar, como decimos, ¿no? Alguien que fue a observarme y hacerme la observación de que, por ejemplo, a lo mejor algo estaba mal puesto, una letra estaba pequeña, ¿para qué? Para que yo mejore, ¿no? Aquí como podemos ver está el material con el que trabajaron los libros y realizaron diversas actividades tanto dentro del salón de clases como afuera y elaboraron diversos materiales compartieron. Yo apropo mucho que los niños compartan lo que ellos piensan, lo que ellos sienten y que no tengan miedo a equivocarse o a... o a ser juzgados, criticados. Ellos tienen todo el derecho a expresar lo que ellos piensan, lo que ellos quieren y lo que ellos les interesa. Aquí tenemos más evidencias en donde vemos que la niña incluso tiene su títere. Le gustó mucho el títere que realizaron en la clase y no se lo quería quitar. Ella lo elaboró. Aquí tenemos más uso de las TICs. Mis niños acuden a este centro de cómputo mínimo una o dos veces por semana. Aquí tenemos los niños elaboraron una actividad de porcentaje con tapitas porque cuando podemos ver algunos temas de matemáticas y de muchas otras materias muchas veces ya quedan lejos de la realidad de los niños y con estas tapitas ellos contaron como si fueran monedas contaron dinero porque les gustaba mucho trabajo entender un porcentaje que iban a descontar. Entonces, yo utilizo material tangible para que ellos pudieran hacerlo y les gustó mucho. Aquí también vemos los niños utilizando las tapitas. Podrán, podremos pensar que son niños muy grandes como para montar tapitas que no están contando uno, dos, ni sumas pequeñas, pero están realizando porcentajes y fracciones. Actividades en el patio de cooperación, juegos cooperativos. Aquí está el consejo técnico escolar, los compañeros de trabajo. como podemos observar mi persona como profesional depende mi trabajo no solo depende de lo que yo hago en mi clase, depende de lo que todas estas personas hacen y hacemos el mejor en nuestra escuela. Este es nuestro consejo técnico escolar. A continuación y listo algunas reflexiones sobre este ciclo escolar 2015-2016 en cuanto a mi práctica docente. Desde hace un par de ciclos escolares en que el formato del registro de la cartilla de evaluación se ha ido modificando en el estado de Veracruz e inundándome a la tarea de utilizar los espacios de evaluación de la competencia lectora, recomendaciones, observaciones, indicaciones en relación con las herramientas fundamentales por lo que considero que sí he estado aprovechándolos para proporcionar retroalimentación positiva clara y pertinente. Y recordemos que me he esforzado mucho en explicar, en aclarar las dudas a los padres de familia que es, a quienes va dirigido a ellos y a sus hijos para que mejoren. Referente a las diversas actividades del compendio para una convivencia sana, cabe resaltar que he hecho énfasis en la necesidad de observar un reglamento interno elaborado por los propios alumnos y en caso de alguna problemática entre iguales, resarcir el daño que haya sido ocasionado. Debido a elementos relacionados por el propio contexto, en nuestra comunidad existe un alto rezago escolar, muy alto, por lo que este ha sido atendido a lo largo de todo el ciclo escolar partiendo la sensibilización de los estudiantes para que ellos mismos incorporen a sus compañeros a las actividades, es decir, un compañero tutor que me apoya, me ayuda porque todos somos partes de esta comunidad. También se detectó aquellos alumnos en riesgo para apoyarlos de forma directa, todo ello afinite que todos los alumnos reciban un trato equitativo y ganan valer su derecho a la educación. No puedo dejar de lado a los alumnos que tienen estas problemáticas y estar como que no existen, como que no están en mi salón, como que no están en mi escuela. Tengo que apoyarlos y tengo que ver el modo de que como grupo todos los alumnos apoyen a sus compañeros. Entre los principales retos que enfrenta mi práctica docente está el de contextualizar mis planes de clase, por lo que actualmente me encuentro asistiendo al seminario de educación intercultural impartido por la Universidad Veracruzana Intercultural, derivado del cual he llegado a la conclusión que poco a poco debo de aprender la lengua materna de mis alumnos e interesarme más en sus expresiones culturales locales. Como comentaba al principio de la exposición, la lengua materna de mis alumnos es el náhuatl y a pesar de que conozco algunas palabras, algunas expresiones, considero que un reto que yo tengo es afrontar, afrontar esta dificultad y convertirme en bilingüe como lo hacen mis alumnos. Entre mis proyectos para el ciclo escolar 2016-2017 se encuentra que partiendo del enfoque de la educación intercultural me encuentro iniciando los primeros bosquejos de tres proyectos a desarrollar durante el siguiente ciclo escolar. El primer, la transcripción y divulgación de un cuento de valores con acento en la equidad de género en las comunidades morales indígenas de México. Es decir, un cuento contextualizado en el tipo de comunidad en la que yo laboro para que mis alumnos puedan internalizarlo. Segundo, compañía de actividades para aprendizaje de vocabulario y conversaciones simples en lengua inglesa en alumnos indígenas bilingües. Es decir, lo que yo quiero no es que mis alumnos dejen de lado su lengua materna. Al contrario, es una fortaleza. Pero así como mis alumnos tienen el reto de aprender el español, también necesitan y tienen mucho interés en aprender el inglés que se utiliza en el país vecino. Lo que yo quiero, lo que yo estoy fomentando con mis alumnos es que ellos aprendan el inglés o cualquier otra lengua que quieran aparte del español pero que nunca en ningún momento olviden su lengua y que vean que las tres lenguas, las cuatro lenguas, las que sean, nunca van a opacar a su lengua materna. Es decir, aprender otro lenguaje que les sea útil sin olvidar jamás quiénes son y la identidad cultural, la riqueza de esa identidad cultural. El tercer proyecto consiste en los apuntes sobre leyendas locales lo cual estamos planeando mis alumnos y yo también realizarlo en español y en náhuatl para que los alumnos, los niños de comunidades cercanas que hablan puro español puedan conocer estas leyendas y a la vez ellos también puedan difundirlas con sus primos, con sus familiares de otras comunidades que hablan puro náhuatl, únicamente náhuatl y esa difusión sea masiva y sea una práctica social enriquecida, una práctica social de lengua. Bueno, sin más por agregar, me gustaría mucho que quienes vean este video me hagan recomendaciones, no de que ¡ay! está súper bien, porque no necesito el ego, necesito que alguien me haga recomendaciones y me diga mira, cámbiale tal cosa te va a salir mejor así o yo pienso que a lo mejor estás perdiendo mucho tiempo en esto y por acá es más fácil o mira pégate con tal y le vas a aprender mucho lee a tal persona lee a Polia lee más sobre la educación intercultural este capacítate en tal lugar necesito que a mí me hagan una crítica constructiva para que yo crezca como profesionista y no solo porque yo quiera mejorar mi estatus profesional sino porque necesito necesito su apoyo para enriquecer mi práctica docente para brindar un mejor servicio a mis alumnos y como lo decía un servicio contextualizado gracias